Muy buenas noches, México se ha convertido en un país sedentario. Datos del Inegi revelan que ha bajado el número de personas que se ejercita o practica algún deporte, especialmente las mujeres. Expertos advierten que esto puede tener consecuencias para la salud física y mental. También podría explicar que el número de mexicanas con sobrepeso u obesidad sobrepasa al de las estadounidenses, cuyo país es el que tiene el mayor número de casos a nivel mundial. El sondeo Módulo de Práctica Deportiva y Ejercicio Físico 2023 del Inegi reveló que mientras el 46.5% de los hombres se considera activo físicamente, en el caso de las mujeres, solo el 34%. El Inegi alertó que en general en los últimos 10 años el número de personas que se ejercita o practica algún deporte ha ido a la baja, y esto se agudizó durante la pandemia. Casi 7 de cada 10 mujeres reconocieron ser inactivas físicamente, especialmente las de 55 años y más. Hoy sabemos por diversos estudios que la actividad física constante trae beneficios a la salud física y mental. Ayuda a mantener un peso adecuado, mejora el estado de ánimo, reduce el estrés, y puede ser un buen antídoto contra enfermedades del corazón, diabetes y cáncer. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿y por qué la mayoría de las mujeres en este país es sedentaria? ¿Será la falta de tiempo? ¿Será que entre trabajo, cuidados de hijos o familiares no hay tiempo suficiente para realizar alguna práctica, ya no digamos deportiva, sino recreativa, como simplemente caminar? ¿Será también que las mujeres nos sentimos inseguras de caminar por las calles? El Inegi ya lanzó la alerta sobre el sedentarismo, que está afectando, sí, principalmente a las mexicanas. Muy buenas noches. Claire Boisson desafía las fronteras del conocimiento y pone en el escaparate los aportes de la mujer en el campo de las matemáticas. El pasado 30 de enero, la matemática Claire Boisson se convirtió en la primer mujer en ganar el premio Crawford de matemáticas en 2024. Este premio es entregado a eminentes científicos cuyos campos de estudio no entran en las categorías clásicas del premio Nobel. Aunque a su vez, esto destaca un problema constante en esta área, la falta de diversidad de género entre los ganadores de este tipo de premios. Claire tan solo es una de las cinco mujeres que han ganado un reconocimiento importante en el área de matemáticas en los últimos 90 años, según el sitio WebNature. De los 217 galardones, solo siete de ellos han sido para mujeres. Boisson compartió el premio Shaw en 2017. Mirza Kani ganó en la medalla Fields en 2014 y recibió póstumamente el premio Breakthrough en 2020, principalmente por su trabajo teórico sobre la comprensión de la simetría de superficies curvas. Sin embargo, es difícil calcular cuántas mujeres obtienen títulos de matemáticas cada año o evaluar la representación femenina en todo el mundo. La Unión Matemática Internacional es el organismo global que promueve la cooperación en la materia, tiene representación en más de 80 países y no mantiene estadísticas sobre la demografía de sus miembros. Según una encuesta de AMS en el 2018, las mujeres presentaron entre el 25 y el 30% de los doctorados en matemáticas en Estados Unidos.